¡Policía! ¡Abran la puerta! ¡Policía! ¡Policía al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Policía! ¡Vamos para allá! ¡Aquí, vacío, vives! ¡Policía! ¡Policía! ¡Abran la puerta! ¡Policía! ¡Abran la puerta! No voy a esperar que llevo el de troro El de troro está aquí, ¿no? El de troro está marcándolo ahí, no sabemos A lo mejor es negativo, pero... ¿Qué es? ¿Qué es?